Padre, abre esta tierra, haz barbecho en mi corazón, que pueda ser una tierra limpia, sana, una tierra preparada para lo que hoy tú siembres, germine, produzca una obra interna donde se echen raíces, donde haya un crecimiento, que esta palabra me lleve a la firmeza de las raíces, al crecimiento y la madurez y luego a evidenciar un fruto, dile conmigo no me dejes igual, te lo suplico, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo por favor al libro de los Hechos, capítulo 1, es la porción que el Espíritu Santo ha escogido para nosotros en esta mañana, Hechos, capítulo 1, vamos a leer, yo tengo una versión, de pronto es un poco distinta, voy a tratar de acoplarme al tema de las pantallas, tengo un ojo que ve más que el otro, entonces el que no es un poco perezoso y si alcanzo a ver hasta allá pues voy a tratar de apoyarme con eso, si no desde aquí está la nueva versión Biblia de las Américas, es un poco cambiadita pero es muy linda, dice en el primer relato, versículo 1, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús día conmigo comenzó a hacer y a enseñar, quien escribe Hechos quiere recordar los últimos sucesos que los discípulos vivieron con su Maestro, las últimas enseñanzas y las últimas obras que Él hizo, la mayoría de las veces nosotros cuando recordamos el ministerio de nuestro Señor, tal vez recordamos sus milagros, sus señales, las enseñanzas acerca del reino de su Padre en la medida que Él convivió durante tres años con ese grupo de hombres y mujeres, pero pocas veces en lo personal hablo por mí, había meditado acerca de ese último tiempo después de su resurrección, antes de ascender al cielo y todo lo que Él dijo, enseñó e hizo, esa última obra tenía un propósito definido, Jesús pudo haberse despedido de sus discípulos después de morir en la cruz, después de morir en la cruz, resucitar y decir, ya completé lo que había hecho y aunque Él lo declara en la cruz del Calvario, había una última obra que iba a preparar no solamente amados el ambiente, sino el corazón de los discípulos para llevarlos al destino por el cual durante tres años Jesús invirtió todo su tiempo, todo su amor y todo lo que Él pudo de sí mismo y en hechos, la mayoría de las veces solo nos enfocamos en cuanto a cómo surge la iglesia primitiva a partir del momento glorioso del Pentecostés, pero para poder llegar a ese punto Jesús tuvo que hacer algo, en el promedio más o menos de 40 días Él logró una última obra que para mí amados es tan especial y tan importante por muchas cosas porque en esos 40 días que es más o menos un mes y una semana por primera vez los discípulos ven a Jesús de una manera tan distinta no lo habían visto en la forma en la que Él se manifestó durante esos tres años de vida que Él les regaló de su ministerio ahora después de su resurrección lo verían amados más que una enseñanza y más que algo que nutrió su esperanza durante tres años todo el cumplimiento y quiero que usted se enfoque en esto porque esto es glorioso todo lo que Jesús anunció, todo ese tramo de esas etapas y ese proceso que caminó con su familia, con ese grupo de hombres y mujeres todo aquello que Jesús anunció aún cada milagro y cada obra que Jesús hizo tuvo un cumplimiento en Jesús resucitado hasta antes de su resurrección muchas de las cosas que Jesús expresa a sus discípulos en el caso de ellos, en como las veían y las entendían era algo que todavía ellos no habían podido experimentar la profundidad de lo que significaban al ver a Jesús, al ver a Jesús resucitado todo eso cobra valor y yo entiendo que Jesús les da 40 días donde ellos experimentan una cercanía con Jesús de una forma única porque no estaban simplemente recibiendo un discurso una enseñanza no solamente estaban sometidos a una situación particular donde Jesús quería llevarlos a una experiencia real para que ellos practicaran lo que les había enseñado ahora estaban viendo en Jesús el cumplimiento de todas esas cosas y por eso lo vieron de una manera diferente ya no era el Jesús que dijo iré, subiré esa cruz tengo un plan, esto va a producir algo en ustedes ahora todo lo que el Padre había planeado se cumplió en Jesucristo resucitado una de las cosas más relevantes de la predicación del Evangelio en la iglesia primitiva no solamente era que Jesús vino a esta tierra vivió entre nosotros predicó, enseñó, prometió que iba a redimirnos sino que su resurrección fue el punto de partida para todo lo que se hizo en la iglesia primitiva ni siquiera amados lo fue el Pentecostés aunque el Pentecostés era algo necesario porque más allá de una experiencia de culto dominical donde todos extasiados, emocionados adorando al Padre quizás se encontraron en un ambiente propicio y especial para compartir como iglesia ese día recibieron la capacidad para vivir todo aquello que Jesús había prometido pero todo parte de confiar y creer que Jesucristo estaba vivo la Escritura dice que ellos se empezaron a predicar acerca de Jesús resucitado porque era algo muy difícil de creer ustedes saben todo lo que se levanta en medio de la muerte y la resurrección de Jesús cuántos dudaron, se dejaron llevar de temor abandonaron el camino cómo era difícil aún abordar el tema acerca de Jesús y decir Él cumplió un propósito primero tenían que creer que Él estaba resucitado y partiendo de esto yo entiendo que esa enseñanza que Jesús les da a sus discípulos durante 40 días era una enseñanza diga conmigo con un tono diga conmigo con un tono distinto ya no era Jesús antes de la cruz sino después de la cruz resucitado cada palabra que ellos escuchaban simplemente no era el sonido de las palabras de Jesús o queriéndoles enseñar algo ellos estaban viendo el cumplimiento amados de todo lo que Él prometió es como si hoy Dios nos permitiera vivir una experiencia donde por largo tiempo hemos estado esperando que se cumplan promesas obras que Dios ha deseado y determinado hacer en cada uno de nosotros si hoy fuera el día que Dios escogió para responder esa necesidad esa petición o cumplir ese propósito y usted lo ve y lo experimenta dígame si su fe no es distinta a la que cuando mientras que Dios obraba usted estaba esperando y aguardando ese momento cierto que sí uno está con la esperanza diciendo un día Dios lo va a hacer no lo decimos con un corazón frustrado o de pronto simplemente alimentando un pensamiento lo decimos con fe pero cuán diferente amados es hablar de algo que Dios dijo que haría cuando ya lo hizo usted está feliz o no usted habla con autoridad y propiedad usted dice vi a Dios yo sabía que Dios era fiel pero ahora que logró y veo su fidelidad hecha una realidad en esto particular que él hizo pues yo digo wow mi Dios es grande y le he querido tratar de expresar lo siguiente para que usted entienda cómo pudieron recibir los discípulos la manifestación de Jesús resucitado ya no era una enseñanza donde tal vez tocaba tratar de despejar sus dudas ya no había duda ellos recibían ahora de un Jesús resucitado una impartición nueva y siga leyendo ya he puesto una base que me ayudó a conectarlo dice verso 2 bueno vuelvo y leo en el primer relato estimado teófilo escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes diga conmigo convincentes apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios verso 4 subraya esa primera parte y reuniéndolos wow parte de esa obra que Jesús deseaba hacer después de su resurrección tenía que ver con reunir lo que se había dispersado ya conmigo reunir lo que se había dispersado Jesús tenía que aún seguir hablando muchas cosas habían instrucciones claras para el nuevo tiempo que venía el punto de partida amados de ese nuevo tiempo fue su resurrección el punto de partida fue su muerte en la cruz y había invertido tres años amados que Él no iba a dejar que se perdieran hay muchas cosas que Dios ha invertido en ti y en mí por años hay muchas cosas que tú y yo hemos vivido de la mano de Jesús caminando con Él durante mucho tiempo amados que no pueden echarse por la borda tienen que dar un fruto no solamente para que podamos decir Dios hizo algo sino porque cada obra y cada palabra que Dios te ha dado a ti me ha dado a mí está ligada a un propósito eterno que Dios tiene que cumplir y no puede quedarse a medias el que comenzó la buena obra en ti será fiel para terminarla hasta el día de Jesucristo amén y por eso Jesús dedica 40 días para confirmar el corazón de sus discípulos para disipar sus dudas para afirmar aquellos que habían temido y aquellos que habían dejado amados de enfocarse en lo que Dios les había dicho por causa de quizás esa reacción humana que todos podemos llegar a tener en algún momento Jesús sabía y estaba contemplado dentro de sus planes la condición humana de cada uno de esos hombres y esas mujeres para él no fue un problema las debilidades de ellos él sabía cómo pensaban cómo reaccionaban él no tenía la necesidad de que Pedro hubiese expresado el día aquel cuando le declaró mira Pedro tú me vas a negar Jesús no tenía la necesidad de escuchar esas palabras que buscaron impresionarlo él conocía a Pedro y no fue escogido por ser el más aventajado de todos y por ser el más fuerte parecía que lo fuese pero Jesús sabía que en algún momento a ese hombre ese pescador él tenía que restaurarlo tenía que levantarlo y volver a firmar su llamado en él estos 40 días sirvieron día conmigo para restaurar para levantar para restituir para afirmar para hacer que el corazón de los suyos volviera alinearse con lo que Jesús tenía planeado hacer con ellos no fue una obra improvisada no es que Jesús queriendo ir al cielo con el Padre tuvo que ser devuelto porque el Padre dijo wow mira aunque tú lograste todo lo que yo me propuse en la cruz del Calvario esta gente a última hora nos sacó el cuerpo se asustaron corrieron y huyeron y ahora no sabemos qué hacer y en mis planes estaba la iglesia primitiva y si esos no están nos va a tocar que tú te devuelvas tres años más y miremos a ver a quien formamos y levantamos todo lo que sucedió estaba en los planes del Padre y esta última etapa que Jesús amados realiza antes de ascender era parte del plan amén no es fácil y se lo digo como pastor ver la condición de la iglesia hoy en día no es fácil admiro a mi pastor en muchos aspectos pero si hay uno que me ha ministrado con los años y me deja ver la obra de Dios en su madurez es como él ha afrontado ciertas circunstancias realidades que todos los ministros enfrentamos duele mire se lo digo duele ver una iglesia desocupada duele mucho profundamente en el corazón duele muchísimo iglesia y más porque desde el 2011 que yo vine a este lugar si hay algo que me ministró me bendijo fue la perseverancia de cada uno de ustedes yo nunca había conocido un clima como este y en aquel tiempo al ver las personas que aún ayudaban en el estacionamiento las personas que estaban en la puerta soportando climas tan fuertes como este yo dije wow señor cuánto ejemplo me das en ese entonces me quedé en la casa del pastor Muriel y vi me invita vi como ese hombre llevándome a ese tiempo de oración en la iglesia era un hombre fervoroso un hombre con pasión en lo que hacía no importa la hora y ahí estuve yo a los 45 minutos yo ya estaba sentado porque nunca había orado tanto y yo empecé a ir al baño y yo volvía y yo decía señor este señor no ha acabado yo no sabía que el turno duraba tres horas yo dije vamos a orar él me dijo te invito a orar se supone yo soy pastor tengo que ir a orar cuando me senté por primera vez a disfrutar de un culto de ustedes yo nunca había adorado más de una hora ese día adoramos dos horas y dije wow señor que nivel y que aguante yo me paraba me sentaba miraba a mi esposa me miraba a mí mismo miraba a ver quien me estaba mirando y en ese entonces mi pastor me dice mira yo aprendí hace unos años que cuando yo vengo a adorar yo marco una pauta si yo estoy sentado me he dado cuenta muchas veces que la iglesia se sienta por eso yo estoy ahí en pie yo wow señor pero no podemos olvidar oh Dios que en la medida en que Él nos ha enseñado a vivir y acercarnos dándole el valor que Él representa hay cosas también que con el tiempo por su uso común pierden importancia perseverar es algo amados que Dios nos ha enseñado aún en mi proceso de salud Dios me ha enseñado lo que implica estar en pie a pesar de muchas veces yo he tenido que estar en el altar de mi iglesia conectado a mis bolsas drenando una infección con mucho dolor pero estando ahí porque si yo no estoy no hay predicador y eso me ha enseñado amados que hay que luchar y que Dios nos ha dado la vida para perseverar la última obra que Jesús gesta en sus discípulos es unirlos para que ellos entendieran la importancia de perseverar juntos usted usted va a encontrar en el libro de los hechos que hay una característica particular de esta iglesia no es que orara mucho oraban mucho no es que predicaran mucho lo hacían es que en todo lo que hacían para Dios dice estaban unánimes juntos y perseveraban juntos y eso es algo amados que a mí me bendice porque me permite entender en qué se enfocó Jesús esos 40 días dice la escritura lo reúne verso 4 y les manda que no salieran de Jerusalén había una última instrucción es más Jesús lleva a sus discípulos y más adelante lo vamos a estudiar a un lugar que él previamente antes de ir a la cruz les había dicho allí será nuestro encuentro porque era importante estar en ese lugar aprendíamos el jueves pasado que ese lugar era Galilea antes de ir a la cruz antes de considerar las debilidades incluso de sus discípulos y de aún aclararles diciendo yo sé que ustedes se van a dispersar yo sé que van a pasar un tiempo difícil tienen que estar solos por eso he pedido al Padre no los deje solos que se mantengan unidos que entiendan el momento en que vienen Jesús intenta amados llevarse y yo creo que no se lleva a los más espirituales creo que se lleva a los que más vulnerables estaban Pedro Juan y posiblemente Andrés y si usted se da cuenta en la historia son los tres que regresan atrás a volver a pescar en la barca y les dice miren yo no voy con hipocresía delante de ustedes a presumirles que voy a enfrentar este momento como si nada mi alma está turbada vengan oren conmigo y se los lleva un tiempo de oración donde aún en el evangelio de Juan dice que ellos no pudieron permanecer en la oración a causa de la tristeza en los otros evangelios nos cita esto su tristeza y su congoja fue más relevante que entender que Jesús les dice oren para que no entren en tentación todo amados si va a jugar desde ese punto de vista si ustedes se fortalecen en la oración como yo ahora les estoy dando el ejemplo que lo más relevante no es si estoy turbado lo más relevante no es si me cuesta o no me cuesta si sufro o no sufro por las circunstancias que estoy viviendo lo más relevante es que yo reconozco mi necesidad por el Padre y necesito acudir a Él para que Él me fortalezca cuando Él sale de la oración y los ve vencidos por lo que emocionalmente estaba batallando dentro de ellos Él les confronta y les dice oigan ustedes no han podido dice nivelar una hora la palabra velar habla de perseverar desde allí les estaba amados indicando sugiriendo aconsejando la importancia de perseverar porque más allá de orar tenía que ver con entender que no podremos y convénzase de esto estamos atravesando tiempos donde no podremos permanecer en pie dándole importancia más importancia la voluntad de Dios que a nosotros mismos si no aprendemos a depender en oración de nuestro Dios solos no podemos nos enfriamos tan fácil Jesús se los dijo a la verdad el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil en otras palabras les estaba diciendo a partir de ahora su lucha va a tener que ver con ustedes mismos con lo que sienten con lo que piensan con sus dudas amados ese tiempo los cogió bajitos de oración gloria a Dios cuando Dios nos lleva esos tiempos porque es ahí donde nos quiere fortalecer Hebreos dice Jesús fue oído por su temor reverente ¿en qué consistía su temor? Padre mira si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad tu temor a Dios amados se manifiesta en la importancia que tú le das a la voluntad de Dios sobre tu vida aunque eso te lleve aún a morir a ti mismo pero a pesar de todo esto Jesús sabía que había algo necesario aún tenía que ser así para que se cumpliese la escritura heriré al pastor y sus ovejas serán esparcidas Jesús lo sabía Jesús lo sabía pero él no iba a dejar la situación así entonces dice y reuniéndoles les mandó miren no salgan de Jerusalén esperen la promesa del Padre la cual les dijo oyeron de mí porque Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días wow que tremendo esto Jesús confirma la promesa del Espíritu Santo el Consolador cuando él ora dice rogaré al Padre allí en Juan 17 que les dé otro Consolador él les recordará mis palabras él será el Paracletos el Tutor el Maestro no los voy a dejar desamparados él me va a representar porque cuando él dice otro Consolador al final lo que les está diciendo es otro igual a mí de la misma manera que yo he estado en este tiempo estos tres años con ustedes ustedes recibirán de parte del Espíritu Santo esa tutoría y esa dirección el Pentecostés fue amados más que una experiencia de éxtasis donde todos hablaron en lenguas o donde Dios les dio la capacidad de darse a entender en otros lenguajes a las demás personas que estaban allí fue algo más que un estruendo diga conmigo fue la manifestación de la misericordia y la ayuda de Dios para sostener y ser y seguir guiando a sus hijos eso era el Pentecostés en realidad la misma capacidad de Dios el mismo poder de Dios dentro de ellos aprendíamos que unidad no es estar juntos en un mismo lugar sino ser lo mismo y eso se hizo real a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros pero aquí hay algo hay un misterio muy lindo y por favor vaya al verso 14 incluso desde el 12 entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado los Olivos wow que significativo esto el lugar donde Jesús frecuentaba para orar y tener sus tiempos de intimidad y donde muchas veces acogió a sus discípulos para enseñarles y hablarles acerca del reino fue el último lugar donde él tuvo ese encuentro donde les dio esas últimas instrucciones y dice el monte de los Olivos que está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo verso 13 cuando hubieron entrado en la ciudad subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro y miren esto esto no lo dice porque sí hay una lista porque es como si el escritor quisiera dar a entender que estaban todos dice Juan Pedro Juan Jacobo y Mateo perdón Juan Jacobo y Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo verso 14 y mire lo que dice subraye si es si tiene su Biblia y puede hacerlo todos estaban como como estaban todos mire que no dice solamente Pedro Juan y Andrés no solamente dice las mujeres quienes estaban unánimes todos dice todos estos estaban unánimes entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos wow que tremendo esto la última experiencia con Jesús el último momento de encuentro con su maestro produjo una unidad las últimas obras y las últimas enseñanzas de Jesús amados pudieron lograr que ellos entendieran la importancia de estar unidos ya sabemos que ocurrieron más cosas Jesús se manifestó llamó al uno llamó al otro encontró a los que se habían alejado de eso no vamos a hablar ahora posiblemente el jueves pero todo lo que Jesús hizo día conmigo apuntaba a unir a sus discípulos unirlos que ellos estuvieran unánimes hay una versión que me va a permitir ahondar un poquito y poder ir construyendo el mensaje de esta mañana es una versión no le digo cuál porque al final solo es la sigla y usted no sabrá cuál es pero solo lo leo del verso 14 todos estos junto con las mujeres con María la madre de Jesús y con los hermanos de estos de este oraban constantemente en íntima armonía wow que tremendo esto en íntima armonía en el original la palabra que se usa la versión que usted tiene es que dice así todos perseveraban unánimes verdad así dice la reina Valera todos perseveraban unánimes esta es la idea del original y la palabra perseverar es muy linda viene de una palabra griega que traduce como anhelar una cosa traduce como constancia la actitud del que se mantiene firme en su ánimo y determina algo también traduce como alguien que es diligente quiere decir que hace las cosas con cuidado y coloca esmero e interés en ello también la palabra perseverar traduce como aquel que persiste aquel que se mantiene firme en algo y esta palabra amados se usaba cuando dos personas se unían o se adherían a algo convencidos de ese algo y daban todo de sí para lograr ese algo Jesús en su última impartición logró que en el corazón de sus discípulos todos anhelaran lo mismo y todos tomaran una determinación frente a lo que Él les había hablado el pentecostés amados llega porque Dios es veraz pero también llega porque un pueblo entiende la importancia de permanecer y perseverar unidos la historia hubiera sido otra si no hubiese habido ninguno en ese aposento alto la historia hubiera sido diferente amados si Él de repente hubiera encontrado la casa vacía la escritura dice que cuando llega el de repente de Dios llena toda la casa y todos los que estaban allí experimentaron la realidad de la visitación de Dios pero diga conmigo ese de repente los encontró unánimes juntos perseverando es tiempo de perseverar estas sillas vacías no solamente deben de ser un motivo para orar sino también para que entendamos la necesidad de buscar a nuestros hermanos y ayudarlos a impregnar de lo que Dios en este tiempo nos ha hablado ¿saben lo que era tratar con el ánimo de estos hombres y estas mujeres con hombres llenos de temor de prejuicios en el caso de Pedro Andrés y Juan que ya habían tomado una determinación frente a todo lo que Dios había hablado que no fue creerlo ni obedecerlo sino volverse atrás ¿saben lo que Jesús hizo para convencer y afirmar el corazón de ellos durante 40 días dice aquí hechos les dio pruebas contundentes hoy quiero decirte amanecer de la esperanza Dios no te ha fallado Dios no te ha quedado mal todo lo que él ha dicho sobre tu vida y tu familia y esta casa es algo que si aún no se ha cumplido se cumplirá porque nuestro Dios no es hijo de hombre para mentir ni para retractarse pruebas convincentes una cosa es que tú y yo le pidamos al Señor si eso que dijiste es cierto demuéstralo porque al final esa petición sale de un corazón incrédulo pero otra cosa muy diferente diga conmigo es que Dios mismo determine comprobar que lo que él hizo lo hizo aunque no lo veamos y quiera convencer nuestro corazón como una estrategia para volvernos a unir yo entiendo que en este tiempo Dios por causa de unirnos mire mire y entienda lo que le quiero expresar en esta mañana la misión número uno de Jesús después de salir de esa tumba era ir a recoger a los suyos unirlos ubicarlos en el lugar donde ellos iban a recibir las instrucciones de los nuevos tiempos y poder derramar todo lo que Dios había planeado sobre ese comienzo y si Dios mismo determinó dar pruebas convincentes eso me deja ver la importancia que para Dios tiene la unidad porque yo digo wow Dios de que tienes que convencernos no no sido suficiente el testimonio que Dios nos ha dado durante tantos años yo tengo 39 años amados y desde que tengo uso de razón he visto a Dios de una manera especial en mi vida cuanto más él tiene que hacer para convencerme que él tiene un propósito que él es fiel que él me ama que me está conduciendo en mi vida pero en el caso aplicado de lo que estamos leyendo si aún Dios dijo de mí no es estar dando pruebas para ver si me creen pero si Dios mismo determina que era necesario darles pruebas eso me revela a mí cuánto importa para Dios la unidad y vernos unidos mira el que está a su lado dígale la unidad hay que aprender a valorarla amén no sólo era estar allí orando juntos tenía que ver con una actitud del corazón y una convicción lo importante no es que usted hoy salga diciendo bueno ahora sí hay que congregarnos más a pesar de mire amado yo estoy aquí a un humanamente corriendo riesgo mis defensas siempre están bajitas siempre siempre mi última bacteria con la que he estado lidiando en estos meses me llevaba un tratamiento de tres meses tomando antibiótico todos los días tuve que suspenderlo al primer mes porque me produjo una alergia y sentía como me estaba afectando mi cuerpo y tuve que reconocer algo señor y esto no es un acto irresponsable a mis 16 años quise quitarme la vida y Dios se reveló y en parte me hizo apreciar el valor que mi vida tiene delante de sus ojos pero me ha enseñado algo amados que mi vida está sostenida por el aliento de la boca de Dios yo estoy aquí yo podría decir me pongo en riesgo y yo no lo estoy incentivando a que usted sea irresponsable y usted se tome las cosas de manera ligera y diga bueno no importa pues vamos y expongámonos no, no, no pero así como Dios nos habló el sábado amados mientras que haya un propósito Dios nos mantendrá vivos y si Dios en su sabiduría determinó llevarnos a su presencia a través de una pandemia gloria a Dios se lo dice a alguien que ha sufrido la enfermedad y que muchas veces le ha dicho Señor ya estoy cansado es mejor que me lleves pero estando aquí aún yo sé que si Dios me trajo para cumplir un propósito Él me va a guardar cuánto amados cuesta recuperar recuperar el ánimo y la fe de un corazón que ha perdido la esperanza y me he dado cuenta que la iglesia está en esa actitud en este tiempo no podemos reconciliar lo que ocurre y como ocurre frente a lo que Dios nos ha dicho y estamos cuestionados y como decía mi pastor confundidos por tantas cosas que si le damos importancia y escuchamos amado yo le voy a decir algo el primer enemigo que se levanta en los tiempos de la restauración y que quiso impedir la gloria que Dios había prometido Él dijo la gloria de ese templo sería mayor que la primera o no fue así y no tenía que ver con un edificio con ladrillos Dios iba a restaurar más que algo físico una relación con Él la honra y la gloria de su nombre en ese lugar y sobre todo el destino y el propósito que un pueblo un día perdió yo creo que estamos viviendo tiempos de restauración pero sabe que ocurre cuando ellos empiezan a construir y se dan cuenta que el resultado de su esfuerzo no se compara con la gloria de ese templo que primeramente construyó Salomón usted lo recuerda dice la escritura que la generación adulta lloraba diciendo ay yo pensé que era algo más que esto los jóvenes si decían wow que tremendo mira lo que Dios hizo y dice que había llanto y alegría en el campamento y no se podía entender que era lo que estaba pasando y dice que los enemigos se escuchan y dicen wow que es este alboroto y eso es lo que despierta la curiosidad para ir a mirar a ver que que ellos estaban construyendo y empiezan a ponerles oposición y esa es la ambivalencia en la que la iglesia hoy está por un lado lloramos cuestionados sin entender decimos Señor no me esperaba esto y Dios dice bueno pero yo si me lo esperaba y era lo que yo había planeado mis pensamientos son muy distantes a los tuyos lo más importante no es como nos parece que son las cosas en este momento sino lo que Dios está diciendo saben cuál es el problema amados que así como los dos de camino a Emaús muchos alejándonos del propósito de Dios lo hemos hecho por causa dice la escritura que Jesús los encuentra discutiendo hablando tú no sabes lo que pasó y hemos arrastrado un año y medio hablando de lo que ha pasado y mira esto y esperábamos dice la escritura que Él fuera el Mesías que Él fuera el profeta que se nos iba a levantar y nada ocurrió decepcionados y desilusionados todo había ocurrido Dios se había glorificado pero ellos no lo podían ver porque sus ojos estaban velados hasta que se les partió el pan y Jesús les recordó algo que no fue una ceremonia eclesial el partimiento del pan no fue eso fue el testimonio de algo que Dios haría que cumplió y cuando ellos vieron eso que era parte de una costumbre o que más bien para nosotros después de tantos años solamente es una costumbre cuando ellos la comieron sus ojos se abrieron y dijeron wow mi corazón no ardía cuando Él nos hablaba y retornaron al propósito de Jerusalén y estamos así muchas veces cuestionados preguntándonos y Jesús hoy viene y nos pregunta y nos pregunta ¿qué discuten entre ustedes? ¿qué es esto que hablan? ellos de manera natural le dicen acaso tú no sabes y a veces le hemos dicho así al Señor en este tiempo acaso tú no sabes tú no sabes que yo perdí a tal persona tú no sabes que estamos en una situación económica difícil tú no sabes que hay una pandemia ustedes creen que Dios no sabe iglesia y nuestro cuestionamiento amados nos ha tapado los ojos para no ver la obra que Él sí ya está haciendo era necesario lo que estamos viviendo era necesario para la iglesia porque Él no nos quiere dejar en la misma condición en la que veníamos si aún nos ha costado reaccionar ya viviendo la experiencia amados eso revela cómo estaba nuestro corazón pero Jesús no nos va a dejar igual hoy vengo a decirte que Él nos va a reunir de nuevo y Él va a volver a apasionar y hacer arder nuestro corazón y nos va a recordar lo que Él nos ha dicho porque nada está perdido hoy quiero decirte amanecer de la esperanza nada está perdido hemos pensado que su propósito se frustró y fracasó que todo se terminó pero hemos visto una parte de la realidad sin entender la otra la parte más real que la visible la invisible donde Dios actúa denle un aplauso al Señor en esta mañana dice la escritura estaban juntos unánimes perseverando con una misma intención un mismo propósito lo que hacía diferente esas reuniones de oración no era las peticiones por las cuales se oraban lo que hacía diferente estas reuniones de oración era la unidad que había entre ellos seguramente no era la primera vez que ellos se reunían a orar juntos pero si era la primera vez que se reunieron a orar unidos por lo que Jesús logró hacer en ellos eso marcó la diferencia en esa reunión de oración cuántas veces estamos aquí no estamos aquí cuántas veces aunque usted está tomado de la mano de su hermano aún orando por la misma petición su fe su convicción y su mentalidad e interés está en otras cosas se da cuenta que unidad no es estar juntos en un mismo lugar sino estar unidos y disfrutar la oportunidad de estar en un lugar como este estar unidos va más allá amados de estar en torno a una actividad eclesial nosotros los pastores nos hemos equivocado pensando que al programar en el mes o en el año muchas actividades vamos a unir la iglesia yo pensaba así al comienzo de mi ministerio veía que la gente perdía el interés y el ánimo y yo decía wow ahora que hago voy a mirar a ver que actividad se me ocurre y así uno a la iglesia y en el compartir los unos con los otros se afianza las relaciones terminamos siendo todos amigos y ahí si resulta una iglesia unida pero no funciona así porque la unidad que es la unidad de Dios es producida solamente por el Espíritu Santo y es producida por una obra de Jesucristo en el corazón del hombre ellos estuvieron unidos por una obra que Jesús produjo en sus vidas y vamos a estudiar un poquito acerca de esto vaya conmigo a Mateo capítulo 26 dígame amén cuando lo encuentre con eso me doy cuenta que no se ha dormido dígame en el que se durmió ya ah muy bien poquitos mira el que está a su lado y dígale le doy permiso de que si me duermo me despierte como no podemos acercarnos así sea una patadita pero usted despierte al que está a su lado no perdamos lo que el Señor nos está ministrando y hablando en esta mañana Mateo capítulo 26 versículo 30 dice y después de cantar un himno habían acabado de celebrar la cena y de acuerdo a la costumbre judía recordaban la palabra y aún la cantaban fue un momento muy especial muy lindo como hoy hoy mientras que en el orden y en el paso a paso recordábamos la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros para nosotros este momento es un momento solemne o no verdad que si y adoramos y sabemos que canción empata con el tema y lo que queremos ministrar y exponerle a nuestro Dios ser agradecidos y anunciar la obra que el hizo pero después de que todos comieron tranquilitos y todo parecía un ambiente de amabilidad yo creo que los discípulos estaban felices de ver como se aparejó el lugar donde estaban celebrando la última cena juntos ellos no sabían que eran la última y aunque el Señor Jesús se los había dicho yo creo que ellos no eran conscientes del momento que a partir de esas situaciones ellos iban a vivir cantan el himno y el verso 31 dice entonces Jesús miren yo yo hubiera escogido terminar esa reunión de otra manera distinta los hubiera abrazado los bendigo hasta les profetizo y les digo que les vaya bien en su casa pero Jesús dice esta noche wow ustedes se apartarán por causa de mí yo creo que eso les cayó como un balde de agua fría después de adorar de compartir el Señor Jesús nos dio la última predicación y fue tan dinámico en la forma en la que nos explicó el mensaje que usó un pedazo de pan y una copa de vino wow estaba muy didáctico el maestro esa noche pero el termina después del canto y dice mirándolos de una manera muy honesta sincera sin preocupación no fue amados una condenación no fue recriminándoles que les expresa esto el no mira a Judas diciéndole lo que tienes que hacer ve y hazlo como usted es alguien que ama el dinero y es muy ambicioso pues hágale mi hijito no, no, no le deja meter su pan en su plato Jesús le sirve a Judas amados y yo sé que alguien me va a traicionar yo no le doy ni le comparto mi plato yo diría no se lo merece ese desgraciado o no pero él en un acto generoso y de bondad le dice toma tienes mi corazón y mi buen trato todavía a pesar de entonces dice entonces Jesús le dijo esta noche ustedes todos se apartarán por causa de mí pues escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán wow qué frase tan contundente Jesús no está excusando al cielo Jesús sabía era consciente de que la agenda de su vida y todos los sucesos que empezarían a ocurrir estaban en el cronograma del padre y tal cual el padre lo determinó así iba a pasar aunque fuera difícil asumir eso él no dijo bueno aquí estamos imagínese que el padre me acaba de hablar y me dice que va a ocurrir algo que él ya sabía que iba a pasar pero es algo terrible ustedes me van a dejar muchos vendidos ustedes no él dice esto tiene que suceder no hay nada que a Jesús le haya sorprendido no hay nada que en este tiempo haya ocurrido que al cielo le haya sorprendido así está determinado amados en el plan eterno y Jesús no con frialdad o indiferencia diciendo ay bueno al final yo soy Dios y sé manejar cosas tan fuertes como estas él dice esto tiene que pasar saben que su declaración fue una declaración en sujeción esto tiene que pasar esto tiene que ocurrir y el verso 32 wow que tremendo dice miren miren toda la claridad que tenía Jesús acerca del tiempo que iban a vivir dice pero después de que yo haya resucitado iré delante de vosotros o de ustedes a Galilea en otras palabras lo más importante lo más trascendente de lo que vamos a vivir no es la dispersión no es que ustedes van a aflorar en su debilidad humana no es ni siquiera la reacción de Pedro no es la traición de Judas no es la determinación de Andrés y de Juan de volverse atrás lo más importante y que ustedes tienen que tener claro y no pueden olvidarse es que yo voy a resucitar y hay un lugar donde nos vamos a encontrar si ellos le hubieran dado más importancia a estas últimas dos partes si lo hubieran creído amados Jesús hubiera salido de la tumba derechito a Galilea sin dedicar casi media mañana y media tarde buscando a sus discípulos para volverlos a unir cuánto tiempo más va a pasar mientras que Dios tenga que ir a donde tenga que ir por amor y misericordia no sólo a nosotros sino por amor a su propósito para que no se pierda y se diluya en nuestras dudas y en nuestros temores cuánto tiempo Dios tiene que dedicar en estos meses de este 2022 para convencernos que Él no mintió que Él tiene todo bajo control que todo está trazado y Él tiene una claridad de cada vez que Él te habló en estos años Él sabía lo que te estaba diciendo aunque tú no lo entendieras pero Él dijo después de resucitar nos encontramos en Galilea lo más importante de este tiempo amados no es el dolor que este tiempo nos ha producido Jesús no dijo miren me van a dejar y yo tendré que afrontar sólo el proceso de ir a la cruz me van a azotar me van a desnudar voy a llorar veré a mi madre allí quizás sufriendo mi pérdida Jesús no dedica tiempo para eso cualquiera diría wow que insensible es no amados la escritura dice que si Él hubiera considerado el oprobio de su sufrimiento le hubiera dado importancia a eso tal vez lo más relevante de camino a la cruz hubiera sido eso y no hubiera llegado allá pero Él desestimó dice la escritura me encanta esa partecita porque no le dio valor a lo que aunque era importante no debería dársele valor lo más importante en este tiempo es lo que Dios nos ha dicho que hará y donde nos quiere ver ubicados Jesús Jesús les dijo prepárense para un momento único en la historia de la vida Dios irrumpirá desde los cielos con su poder sobrenatural para levantarme de los muertos porque ese será el bastión y el respaldo del mensaje que he puesto en sus corazones y en sus bocas cuando ellos hablaban de Jesús en cuanto a que Él vino a redimir a perdonar nuestro pecado y a reconciliarnos con el Padre saben que era lo que le daba credibilidad amados al mensaje del Evangelio Jesús resucitó no lo dice alguien que se quedó en la muerte no estamos hablando de una idea romántica no estamos hablando de algo que en un momento sonó lindo estamos hablando de que Dios confirmó dice el apóstol Pablo a través de la resurrección operada por el Espíritu Santo allí en esa tumba allí se halló y dijo este es mi hijo créanle a Él ahí se estaba validando los tres años que Jesús le había dedicado a sus discípulos tú no sabes lo que Dios va a hacer en este tiempo yo creo que necesitamos días de resurrección donde la intervención poderosa de Dios haga lo que humanamente el hombre jamás podrá hacer solamente Dios puede hacer algo entonces el verso 33 salen las buenas intenciones el egocentrismo y el orgullo del hombre Pedro dice aunque todos se aparten por causa de ti yo nunca me apartaré Jesús le dijo ay Pedrito en verdad te digo esta noche esta misma noche antes que el gallo cante me negaras tres veces Pedro dijo aunque tenga que morir contigo wow jamás te negaré todos los discípulos dijeron también lo mismo escogí este evangelio porque al parecer uno podría pensar que solamente fue Pedro el osado quien se comprometió a hacer algo que no cumplió fueron todos todos pero Jesús no le toma por sorpresa se anticipa y les anuncia ustedes me van a negar se van a ir está escrito ahora usted en sus cinco cabales y no quiero ofender a mi padre porque él es más sabio que nosotros solamente quiero ilustrárselo de esta manera escogería para cumplir una misión especial a un grupo de hombres débiles que lo puedan defraudar y que le puedan dar la espalda en el momento que más los necesite y les confía algo de valor verdad que no ninguno de nosotros o si uno escoge personas en las que uno dice me aseguro que este me va a responder pero esto nos deja ver que ni siquiera la debilidad y la fragilidad del hombre puso en riesgo el propósito de Dios y esto a mí me da paz porque él ya sabía como usted y yo íbamos a reaccionar en este tiempo hay tantas veces que le hemos dicho hoy el Señor me ministraba en mi oración cuántas cosas tú has dicho haré me comprometo cuenta conmigo y cuántas veces he tenido que reconocer cuán inconstante cuán frágil cuán cambiante he sido yo delante de mi Dios él no me escogió por ser la persona más confiable él me escogió porque él sabe que puede hacer de mí la persona más confiable y ahí está la diferencia yo muchas veces le digo a la iglesia iglesia yo no confío en usted confío en Dios y en lo que él va a hacer de usted esa es la diferencia y ellos necesitaban entender que más allá de haberlos escogido porque fueran los mejores fueron escogidos para vivir el privilegio de ver a Dios actuar en medio de sus fragilidades y eso me ministra sabe que nos quiere decir esto amados usted no se preocupe pensando en cómo Dios podrá levantarnos en medio de la condición en la que estamos yo creo que Dios nos va a levantar cada mensaje que Dios le da al profeta Isaías y Jeremías acerca del juicio que traería sobre el pueblo de Israel en medio de la decadencia espiritual y moral en la que ellos llegaron yo creo que le dio una oportunidad a Isaías primero diga conmigo primero de conocer cómo Dios reacciona frente a la condición caída del hombre primero y segundo de poder conocer el corazón de Dios tratando la condición caída del hombre Isaías 150 años profetiza acerca del juicio y la restauración de un pueblo cosas que todavía no habían sucedido pero que Dios le anuncia para que en el corazón de ese hombre estuviera el testimonio de que hay un Dios justo un Dios que no toma por inocente al que es culpable que disciplina por amor y corrige porque si no nos corrige amados nosotros nos perdemos que no nos deja pecar más saben por qué no porque seamos buenos ni porque hayamos vencido muchas cosas sino porque Él nos guarda de caminos de pecado pero lo más lindo es ver como Dios restauró algo que en algún momento Jeremías le dice Dios y esto ahora cómo se va a solucionar y Dios le dice habrá algo imposible para mí Jeremías hay algo imposible para mí wow la condición de la iglesia hoy en día no le queda grande a nuestro Dios Él es poderoso si usted ve cómo Dios se revela en el libro de Isaías el atributo que más se revela de Dios en cada palabra que le da Isaías es el todopoderoso te lo dice aún cuando hablaba de disciplina en el original es el Shaddai la fuente de todo poder la fuente que sustenta la fuente que cuida como la mamá que lleva a su bebé a los pechos y allí lo amamanta lo nutre así Dios se revela en el mensaje del libro de Isaías como el todopoderoso Él sigue siendo el poderoso para restaurar para levantar para redimir por primera vez todo lo que Jesús le dijo a sus discípulos acerca de la redención y de la obra de la cruz en Jesús resucitado y va a ser de una efectividad tan profunda en el corazón de ellos cuando Jesús los encuentra dice sopla su espíritu les dice pasa a vosotros tranquilos los restituye levanta su fe sopla su espíritu y los ubica donde tenía que ubicarlos vaya conmigo por favor al libro de Juan capítulo 16 dígame amén cuando se ubique allí por favor Juan capítulo 16 amén Jesús sabía bueno voy a leerlo desde el verso 16 para poder darle un contexto y usted entienda algo poderoso que el Señor nos va a hablar aquí viene lo bueno amado no se me duerma un poco más verso 16 y ya no me verán Jesús está en el mismo momento compartiendo en el aposento alto allí con sus discípulos aquí en Juan se describe un poco más y se nutre lo que allí ocurrió y miren estas palabras está hablando del mismo momento dice un poco más y ya no me verán y de nuevo un poco y me verán entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros wow que es esto que nos dice un poco más y no me verán y de nuevo un poco y me verán y porque yo voy al Padre wow eso es como cuando el Señor nos habla algo y usted intenta inmediatamente con su razón tratar de descifrarlo que es lo que Dios me quiso decir y el verso 18 dice por eso decían que esto que dice un poco por eso decían que es esto que dice un poco no sabemos de que habla verso 19 Jesús sabía ponga atención que querían preguntarle y les dijo están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán y de nuevo un poco y me verán en verdad les digo miren esto que llorarán wow subraya ahí y se lamentarán pero el mundo se alegrará ustedes estarán tristes pero su tristeza que dice su tristeza que su tristeza que mira el que está a tu lado y dígale tu tristeza se convertirá en alegría tu tristeza se convertirá en alegría amenecer de la esperanza tu tristeza se convertirá en alegría aunque haya sido un tiempo para llorar y lamentarnos aunque haya sido un tiempo para entristecernos nuestra tristeza se convertirá en alegría en otras palabras la tristeza no durará para siempre que ternura la de Jesús preparando el corazón de sus discípulos yo sé lo que van a vivir no se quedó requiminando a Pedro ni sacó el ejemplo de la traición de Judas para decirle a los otros no hagan lo mismo que este salió a hacer él dice miren se dedicó en esos instantes de ese lugar de esa última cena a decirles a soltarles una frase muy reveladora solo es un poco tiempo no me verán por un tiempo eso causó una reacción no entendían no comprendían pero él con esa forma pausada tranquila porque yo creo que aún la forma en la que Jesús les transmitió lo que venía no les impartió ansiedad ni preocupación porque él no los quería ver preocupados él les dijo miren si se van a lamentar si van a llorar pero será por poco tiempo su tristeza se convertirá en alegría no van a estar así y que les dice verso 21 cuando la mujer está para dar a luz wow que ejemplo usted no se pregunta porque Jesús para tratar de calmar el corazón y la mente de sus discípulos usa frases y ejemplos como estos que reveladores y lo que aún él estaba tratando de transmitirles y hacerles entender cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción porque ha llegado su hora pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo por tanto ahora ustedes tienen también aflicción pero yo los veré otra vez que dice allí los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo wow que tremendo esto amada iglesia lo más importante de lo que ellos iban a vivir no era el lamento ni la tristeza el lamento y la tristeza diga conmigo era la señal de algo la señal de que lo que se había gestado en ellos anunciaba que iba a dar fruto que iba a salir a la luz solamente que así como en el caso de una mujer que está dando a luz es necesario el dolor y la aflicción que ella tiene que vivir porque es parte diga conmigo de un proceso una etapa necesaria pero saben cuál iba a ser el motivo de consolación el fruto en los brazos cuando veamos el fruto de todo lo que Dios en estos meses en este año y medio largo dos años cuando veamos el fruto nuestra tristeza se convertirá en alegría y podremos decir lo que José dijo cuando tuvo en sus manos su primer hijo Dios me hizo olvidar los años de tristeza y aflicción amén lo más relevante y se lo digo proféticamente iglesia es que lo que hemos vivido es necesario por causa del fruto que se va a producir de todo esto el fruto es lo más importante y es lo que nos va a dar alegría nuestra alegría no es amados que Dios nos evite vivir una circunstancia de quebranto nuestra alegría no está que nuestro núcleo familiar todo esté tranquilo en bienestar todos cuidados y que no suframos pérdida no, no, no perdóneme nuestra alegría es que se dé a luz el propósito de Dios aunque tengamos que sufrir aunque tengamos que ser afligidos este llanto no era un llanto amados de depresión este llanto era un llanto de amor yo tengo que poner todo de mí tengo que esforzarme tengo que empujar hasta que lo de Dios salga y se haga una realidad nuestro dolor amados no es un dolor de depresión es un dolor que habla de una iglesia comprometida que da a luz lo que Dios gestó en ella que Dios nos haga como aquellas mujeres hebreas robustas que se anticipan a dar fruto solamente porque quieren preservarlo hace unos meses atrás Dios me dijo despertándome una mañana quiero compartir contigo algo quiero hablarte de ciertas cosas en las que yo he puesto mi corazón que significa eso cosas que yo amo y para mí son valiosas e importantes wow mire yo dije uff señor esto suena lindo que tú me compartas como un amigo y me digas o me hables acerca de tus intereses wow señor háblame háblame para mí es muy importante el linaje mi amor y mi corazón está allí para mí es muy importante la iglesia amo mi iglesia para mí es muy importante mi propósito y para mí es muy importante el fruto Jesús lo dijo en esto se agrada mi padre en que abundéis en que en mucho fruto este tiempo es para fructificar y la mayoría de las veces se fructifica en medio de la crisis Jesús fructificó en la cruz dio hijos al padre José fructificó en medio de un quebranto la iglesia primitiva creció amados no porque hayan hecho una campaña evangelística de milagros y había show y entretenimiento para que la gente se sintiera amados que les están ofreciendo algo atractivo fructificó por la muerte de hombres como Esteban de Jacobo que fue atravesado por una espada así fructifica y usted y yo pensamos que vamos a fructificar con las cuentas de los bancos llenas de dinero y pensando que toda nuestra vida es perfecta porque una vida bendecida y perfecta pensando en que todas nuestras necesidades son suplidas es el escenario donde Dios más se mueve amados el Mesías moría en un madero ignorado por un pueblo que no entendía la riqueza y el tesoro que Dios estaba sembrando en la tierra necesitamos fructificar todo lo que Dios ha sembrado en cada uno de nuestros vientres no somos la generación no podemos ser la generación que se rehusó a dar a luz no podemos ser la generación amados que abortó el propósito de Dios no podemos ser esa generación la generación que escatimó en sufrir su dolor en Jesús tenemos el ejemplo Él sufrió hasta la última gota que derramó de su sangre el sufrimiento el apóstol Pablo lo dijo y lo y lo habló expresando como si eso fuera algo tan honroso Él decía yo todo lo he perdido no encuentro ganancia en lo que antes consideraba importante lo que para mí al final en un momento elevó mi ego me dio un valor frente a otros un reconocimiento un estatus sobre lo que edifiqué mi vida pensando que eso le iba a dar provecho a mi vida lo tengo ahora por basura solamente por conocer a Cristo experimentar y escúcheme bien esto el poder de su resurrección porque el apóstol Pablo lo dijo y último dice y poder experimentar sus mismos sufrimientos Pablo era masoquista ¿cuántos de los que estamos aquí nos gusta sufrir? nos pinchamos un dedo amados y pedimos la ambulancia para que nos lleven a cuidados intensivos evitamos sufrir pero ese momento día conmigo era inevitable dice así como le llega a la mujer los dolores de parto día conmigo de repente o es que las que han tenido bebés les mandan una carta un email diciendo bueno fulanita de tal a tal hora comenzamos los dolores de parto prepárate así llegó verdad que no cuando llega llega y hay que vivirlos y ser fuertes y echar para adelante y dar a luz lo que Dios ha sembrado en nosotros dele un aplauso al Señor un poquito más adelante verso 32 incluso desde el 29 sus discípulos le dijeron ah ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado ahora entendemos que tú sabes todas las cosas wow yo creo yo creo que no hay no hay respuesta más diplomática que esta ay Señor aquí está aplicada la armenéutica y todas las néuticas de la exégesis para poder tratar de comprender lo que Dios dice a veces somos tan tan orgullosos para decir yo creo que esto es lo que significa el Señor lo que me quiere transmitir es esto y mire lo que dice ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto te creemos que tú viniste de Dios verso 31 Jesús le respondió y no no le ponga el tono sarcástico que yo le estoy poniendo porque no creo que así el Señor lo dijo ahora creen miren la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos wow para la Señor ya no queremos saber esto pero Jesús vuelve e insiste serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo un momento aquí hay cosas que usted y yo hemos aprendido y hemos recibido de Dios que aunque las entendamos las entendemos solamente porque por fe el Espíritu Santo nos da testimonio que es palabra de Dios pero solo cuando las vivamos vamos a comprender realmente acerca de lo que Dios dijo que viviríamos antes de comenzar la pandemia y usted dirá bueno pero a este pastor le pasan muchas cosas usted es una casa profética nunca se olvide de eso y cualquiera diría que es lo más importante de una casa profética que Dios hable y nos dé el privilegio de llevar un mensaje para que la demás gente diga wow como Dios Dios los usa usted sabe lo que le costó a Ezequiel el mensaje profético que él envió y dio al pueblo Dios se lo hizo vivir primero antes de poder expresarlo y le puso a hacer cosas que cualquiera de nosotros en nuestra doctrina eclesial diríamos wow eso no es de Dios quien ha comido aquí cosas desagradables solamente porque Dios le diga para que tú entiendas lo que yo estoy diciendo haz esto mi más grande preocupación recién comenzada la pandemia fue Señor mi iglesia es pequeña en ese entonces habríamos 40 45 personas contando los niños administro lo que puedo y lo que la capacidad que Dios me ha dado me permite administrar y cuando comienza la pandemia yo estaba como un loco llamaba a todo el mundo hermano fulanito de tal que te falta tienes dinero yo te voy a mandar un mercadito para que estés cuidándote yo decía Señor como hago yo no sabía nada de lo del internet yo no conocía como se transmitía a través del internet en vivo grababa antes los mensajes y después los publicaba todo eso tuve que aprenderlo en el transcurso de la pandemia y yo afanado Señor se me van a ir mis ovejas se van a enfriar si no tenemos un lugar donde reunirnos si no hacemos un culto si yo no les predico la gran mayoría de los asistentes de la iglesia nuestra son jóvenes y usted conoce a los jóvenes hoy pueden amados en su apasionamiento decidirse por Dios y mañana ocurre algo y ya no quieren saber nada de Dios eso es una realidad mientras que maduran y se establecen bueno el problema es que hay adultos que se comportan como niños todavía y yo leí al Señor que hago no me importa si tengo que salir y pedir un permiso y voy y les predico en las casas y el Señor me dijo yo no te necesito a ti para hacer mi obra soy el pastor de esta casa y no son tus palabras las que los convencen o los mantienen ellos verán la realidad de su vida espiritual porque aún en eso les voy a enseñar porque muchas veces dependemos de la ofrenda prestada de otros es un mensaje que voy a predicar Dios mediante el último momento que esté aquí con ustedes el Señor me lo habló anoche dependemos de lo que otros le dan a Dios pero Dios necesita llevarnos a un encuentro personal ¿sabe qué ocurre? en medio de la pandemia se me ocurre a mí hacerme una cirugía de mi rodilla izquierda con los años me quedó una secuela de mi accidente y resistí hasta donde más pude se desprendió la rótula del cartílago y ya no aguantaba el dolor yo dije ahora que estamos en pandemia es bueno poder hacer la cirugía estoy aquí en casa entonces bueno pues sigamos aprendiendo lo que Dios me quiere enseñar me operé bueno antes de operarme tuve un sueño que curioso y en el sueño me veía en una cama de hospital y no me podía mover del cuello para abajo estaba inmóvil como si me hubiera dado una parálisis y yo me veía o sea yo entré a un lugar me vi así vi a mi esposa que aún me cambiaba el pañala y yo decía wow santo Dios tú me estás hablando que vas a permitir algo en mi salud wow Dios pero estás loco si me has tratado toda la vida en el tema de mi salud que más puedes hacer conmigo y vino una voz en medio del sueño que me dijo yo tengo un propósito con esto yo me desperté amado yo soy comunicativo con mi esposa todo se lo cuento pero yo decía Dios mío donde le cuente aún contándole le estoy dando importancia a esas palabras y no quiero que ocurra algo así me hice la cirugía un mes después en la recuperación eso fue en agosto en septiembre me hicieron mi primer masaje lo hizo mi esposa y subí un coágulo del muslo entró al corazón y después a los pulmones y me dio una ambole a pulmonar yo pude haber quedado paralizado aún muerto Dios me preservó y esto me dijo el Señor yo le he dicho Señor yo no entiendo esto porque tienes conmigo que ser tan figurativo o sea explícame o soy muy burro o el Señor simplemente en su lenguaje nos habla en las cosas físicas y el Señor me dijo mira yo tengo que frenarte a ti yo soy el pastor de esta casa yo no te necesito soy yo el que voy a hacer una obra en ellos déjame actuar baja las revoluciones deja tu ansiedad y dame el lugar si si cosas como esas aún para entenderlas hay que vivirlas amado usted no cree que lo que hemos vivido en este año y medio de pandemia ha sido necesaria para poder entender lo que Dios nos ha querido decir durante tantos años somos una casa profética iglesia entonces Jesús les dice ahora creen miren la hora viene y ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo y sin embargo no estoy solo en otras palabras lo más importante no es que se van a dispersar y que ustedes en su buena intención intentarán hacer algo de lo cual no podrán mantenerse firme ni siquiera eso es lo importante yo sé lo que va a pasar porque Jesús va con paz porque él sabía que su padre iba a estar con él acompañándole todo el tiempo entonces suelta el verso 33 que es poderosísimo y quiero que lo subraye y se lo dedique al que está a su lado estas cosas les he hablado para que ¿qué? ¿por qué Dios nos habla? ¿por qué Dios nos viene anunciando lo del 9-11 hace tantos meses y aún años creo y entiendo yo por la forma en la que se los dijo aún atrás ¿por qué? porque cuando ocurriera amados nos íbamos a enfocar solamente en el desespero en el temor en la tristeza en el dolor en la confusión ¿por qué él nos habló? ¿por qué Dios habla? es el punto ¿cuál es la motivación que lleva a Dios a hablarnos? porque él tiene el control él sabe lo que está pasando y él quiere que tengamos paz ¿sabe cómo hubiese comenzado desde este punto la unidad? si ellos hubieran creído a lo que Dios les dijo entendido que había un plan que se iba a fructificar en medio de esas circunstancias y que ellos debían de permanecer en paz yo se los digo anticipándome a los hechos para que ustedes estén tranquilos ¿quién es el único que conoce del futuro antes de que ocurra? wow Dios le dice al profeta Isaías si no estoy mal ¿por qué anuncio esto? ¿por qué lo digo 150 años antes? para que cuando ocurra ustedes entiendan algo que el único que anuncia el futuro antes que ocurra es Dios ni siquiera sus ídolos solamente es Dios para que cuando ocurra ustedes sepan que Dios fue veraz que Dios cumple lo que dice y que nada lo sorprende tengamos paz iglesia en este tiempo tengamos paz tengamos paz tengamos paz Dios te escogió como la generación que iba a dar a luz lo que él había sembrado en ella Dios te escogió para que tú afrontaras este tiempo Dios te escogió para que en este tiempo lo viviéramos en paz en tranquilidad si él no lo anticipó si él lo habló él tiene el control él sabe lo que está ocurriendo a él no le toma por sorpresa y si usted lo cree dele un aplauso al Señor con todas sus fuerzas en esta mañana wow Señor amén Señor aplausos y si usted lo ha Capítulo 17 se escribe comenzando así ya me voy a terminar perdóneme que me tome un poquito más de tiempo estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti Dios se está glorificando en este tiempo Dios se está glorificando cuando mires las cosas míralas de la manera correcta Dios se está glorificando Póngase en pie y termino con Mateo 26 32 dejo este verso para poder introducirlo del jueves Mateo 26 32 Cada palabra fue clave Jesús dio las instrucciones completas antes de ir a la cruz dejó el mapa trazado la ruta Por eso perderse es muy difícil Él se ha asegurado de dejarnos todo claro para que podamos mantenernos por más torpes que seamos si caminamos en camino de santidad estaremos allí Mateo 26 32 dice pero después que yo haya resucitado Después de que iré delante de vosotros a Galilea en medio de todo este escenario había un suceso Una obra que Dios haría que marcaría el momento definitivo Para que ellos pudieran salir al encuentro a la dirección al lugar que Jesús había determinado reunirse con ellos No era antes ni después había un suceso en medio de esa crisis en medio de ese dolor en medio de esas circunstancias difíciles en medio de la aflicción de los dolores de parto Había un suceso y en medio de esa crisis en medio de nosotros Había un suceso que iba a marcar un antes y un después ¿Cuál era ese suceso? La resurrección Después dice de que yo haya resucitado Después eso marca el inicio, el tiempo Fija la hora, la agenda del plan eterno de Dios Después que haya resucitado Iré a vosotros antes a Galilea Quiero decirle esto Póngame atención Si hubieran ido ellos Antes de la resurrección ¿Le hubieran encontrado? ¿Cuándo era el momento? Después de la resurrección Aquí hay un misterio muy lindo Que el Señor nos va a hablar el jueves Vienen días Amanecer de la esperanza Donde Dios nos va a dejar conocer El poder de la resurrección Y eso marcará un tiempo En nuestra historia como iglesia Y nos va a dar el empujón Y el punto de partida Para llegar a nuestro Galilea Y vamos a aprender lo que eso significa Nuestro Galilea Nuestro Galilea Es el lugar de instrucciones nuevas El lugar de ver a Jesús En lo que Él manifieste El cumplimiento de todo lo que Dios dijo Ya no será un concepto No, no más Ya no será la esperanza De algo que nosotros decidimos creer Será la obra tangible De lo que Dios dijo El lugar Donde Él nos da el punto de partida Para esperar las nuevas obras Que Él hará Cierre sus ojos y levanta sus brazos Padre te damos gracias Por el tiempo que nos has permitido Compartir juntos Como hermanos Delante de tu presencia En esta mañana Yo quiero agradecerte Personalmente Porque Aún velaste el mensaje Y Señor Y Señor Y Señor Y tú lo has abierto En este mismo momento Para que podamos entender Que viene de ti Y te doy gracias Porque seguramente Yo lo hubiera mezclado Con mis ideas Y mis gustos personales Pero hoy queremos Reconocer Delante de la fuente Eterna Que es la roca Jesucristo Que toda necesidad Que hay aquí en este lugar Solamente Es saciada y suplida En ti Jesucristo Dejamos nuestra ansiedad En el nombre de Jesús Soltamos nuestras cargas En el nombre de Jesús El temor La angustia De lo que ha representado Este tiempo Aún la culpa Que muchos Tenemos Señor Porque tal vez Al vernos Nos dimos cuenta De una realidad Que tú ya conocías Hoy te pido En el nombre de Jesús Que tú nos reúnas A todos A tu iglesia En las naciones Reúnenos Que sean esos 40 días En medio de lo que Estamos viviendo En este 2022 El año donde Nos reúnes Oh Dios Nos alcanzas Nos confirmas Nos das la evidencia De que tú eres Un Dios veraz Verdadero Fiel Genuino Que no fallas Y yo te pido Que en este tiempo No recuerdes Todo lo que Nos has dicho Y nos afirmes En ello Para seguir Hacia adelante Esa es mi oración En esta mañana Gracias por bendecirnos Con tu gracia Y tu presencia Señor Te honramos Y te amamos En el nombre De Jesucristo Amén Señor Y amén Dele un aplauso Al Señor Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Gracias.